Soy soñoso, castigo, a mí me gusta y me rega tan brindad Con una negra que se llena en buena bota A mí me gusta bailar de medio lado Y bailar medio apetado con una negra bien tan brindad A mí me llaman el negrito de paté Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajo yo se lo digo como al juez Porque el trabajo me hizo Dios con los latidos A mí me gusta el medio apetado Con una negra que se llena en buena bota A mí me gusta bailar de medio lado Y bailar medio apetado con una negra bien tan brindad Como al juez de mi amor Y en mi esperanza seré mucho mejor Porque el trabajo me hizo Dios con los latidos Y en mi esperanza seré mucho mejor Porque el trabajo me hizo Dios con los latidos A mí me gusta bailar de medio apetado con una negra bien tan brindad A mí me gusta bailar de medio apetado con una negra bien tan brindad Aunque el trabajo me hizo Dios con los latidos Yo parte bailar de medio apetado con una negra bien tan brindad Que la familia sabe bailar de medio apetado con una negra bien tan brindad Amén Y en mi there sun